Vamos a hablar hoy con Patricio Daniel Keim Él es el delegado regional del sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa en Cutralcó, Plaza Huíncul Ustedes saben, hemos tocado el tema de lo que es Plaza Huíncul y Cutralcó desde el sistema de salud que tiene el sindicato de petroleros privados a partir del sanatorio Plaza Huíncul el valor estratégico que tiene para la prestación en la prevención de salud para el centro de la provincia y también para gran parte de la provincia Hoy vamos a avanzar con Patricio en todo lo que tiene que ver con el sindicato vamos a trabajar con él por estos minutos, por estos próximos minutos y nos va a mostrar de qué manera el sindicato hace pie en la comunidad de Cutralcó y de Plaza Huíncul y cómo interactúan desde el sindicato con las familias de los afiliados al sindicato los trabajadores del sector petrolero Patricio, bienvenido, buenas noches muchas gracias, buenas noches bueno, contanos un poco, ¿cuánto hace que sos delegado? que estás en la delegación y en el sindicato como delegado ya vamos por los 16 años 16 años arranqué como delegado de la empresa Petrogas así que comenzamos nuestras primeras armas ahí y ya cumpliendo la función como delegado regional hace 3 años 3 años y a lo largo de estos 3 años, obviamente, ustedes llegan todos con el voto de los afiliados, ¿no? sí, 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 claro es así, digamos, no es que te venís por, porque te puso tu papá, tu mamá, tu hermano no, incluso hasta hoy mismo, hace ya un año atrás, fui a las elecciones donde desde que comencé a incursionar en el sindicato hasta ahora he tenido la suerte de que no se ha presentado ninguna lista y bueno, seguimos como delegados por dos años más el año que viene, renuevo un mandato como delegado de la empresa y de mis compañeros ¿y cómo es esto de representar a los obreros del petróleo? porque, digamos, tienen fama de tener pocas pulgas los muchachos, ¿no? digamos, son de aplicarte correctivo, de decir Patricio, ¿cómo te dicen? ¿Patricio o te dicen Pato? Pato Pato, escuchame, Pato, acá está pasando esto, fíjate, a ver ¿son de ir o son más bien pasivos y vos tenés que ir a ver si tienen problemas? ¿cómo es la relación? pasa que fue cambiando con el pasar de los años se fue modificando bastante hoy creo que a lo que hacíamos o a los trabajos que hacíamos cuando recién arrancamos en el sindicato arranqué yo en el sindicato la empresa fue cambiando las cuestiones fueron cambiando la forma hoy es mucho más tranquilo hoy la comunicación es vía telefónica, algún mensajito nos está pasando esto y ya casi, también por mi función es difícil poder estar antes estaba todos los días con ello ahora una vez al mes o una vez cada dos meses lo voy a ver pero siempre el contacto telefónico el contacto por el mensajito, los medios están a la orden del día así que para lo que necesiten estamos siempre hoy tenés como una sesión permanente de todos los trabajadores del sector de ahí de Cutralco y Plaza Wincol a través de un grupo de WhatsApp exacto, sí, sí, tal cual de los compañeros con los que inicié o con los que arranqué y que se fueron sumando hoy tenemos un grupo de WhatsApp donde se pasan las novedades de lo que está ocurriendo si hay algún problema en el campo o hay algún problema en el lugar de trabajo específico también te mandan un mensaje por ahí o por privado y tratamos de mantenernos en contacto siempre pero nosotros no solamente estamos con el tema de la empresa o los compañeros de la empresa que nos tocó representar sino que también hay muchísimas empresas que no tienen delegado y en el cual representamos también a ellos ¿y qué dice hoy? la agenda tu agenda, ¿qué dice hoy? y es una agenda complicada porque estamos tratando de parchar problemas que estamos teniendo a nivel Cutralco Plaza Wincol con respecto al tema de la actividad donde en estos días con todas estas cosas que han pasado a nivel general después de las elecciones las medidas que tomó el gobierno nacional han impactado directamente los trabajadores en las empresas en los emprendimientos y esto nos está llevando a que estemos totalmente en contacto con ellos para que no los quede nadie afuera va a ser difícil va a ser una tarea muy difícil la lleva adelante por supuesto el secretario general y nosotros estamos atrás esperando que la gatera esperando que nos digan cómo hay que salir pero para esto tenés que estar comunicado con la gente para que no se asusten para que no les dé miedo para que no se alarmen entonces estamos constantemente en el campo ¿y cuántas son las personas que te preocupan? no, a ver nosotros en Cutralco tenemos más de 3.000 afiliados donde estamos a ver en las zonas donde nosotros estamos desarrollando se desarrolla la industria son yacimientos maduros y son es convencional lo que se llama se llama la extracción convencional y donde poco se ha invertido donde se ha tratado de sostener la actividad es muy difícil porque no ha habido inyección de inversiones entonces está difícil sostenerlo y más ahora cuando pasan este tipo de cosas se toman este tipo de medidas que impactan claramente impactan en las pequeñas cositas y obras que se iban a empezar a realizar en nuestra zona bueno, eso fue suspendido todo se frenó se paró y esto lleva a cierta insuertidumbre especialmente para la cantidad de compañeros que estaban esperando poder tener una oportunidad para empezar a trabajar claro claro Pato y cómo cómo haces para manejar y para llevar adelante esta situación porque imagino que no es sólo la preocupación tuya y del cuerpo de delegados de ahí de Cutralcó y Plaza Huincu sino también de las familias porque estamos hablando de muchas familias sí, sí, es difícil es difícil porque a ver, Cutralcó o Plaza Huincu no es un lugar fácil donde la gente ha tenido y ha sido un pueblo de lucha y donde especialmente cuando pasan y ocurren este tipo de cosas donde se empiezan a alarmar y se empiezan a broguilar entonces tratamos de llevar tranquilidad en esto tengo la suerte de tener un grupo de compañeros en los cuales estamos a cargo de la delegación como Fabián Marín y como Luciano Muñoz y todo el cuerpo de delegado la verdad que nos está dando una mano importantísima que se llama la tarea de contención es la tarea más importante que tienen que realizar los delegados saber que tienen que contener no solamente a los compañeros que están en el yacimiento sino a veces también a la familia entonces parece importante a veces salir por los medios aclarar, hablar hacer reuniones asambleas para tratar de informarlos para que no los mate la incertidumbre y además de la representación gremial y de todo este ejercicio que hacen permanente que imagino que debe ser el que más te gusta hay otros trabajos que coordinan por ejemplo hablábamos fuera de cámara que tienen ya aprobado un proyecto de remodelación y de ampliación de lo que es el predio el parque recreativo si, si, si tal cual porque nosotros no solamente estamos con el tema de lo que ocurre laboralmente con los compañeros de crecimiento sino que también tratamos de que su familia que es la que está todos los días ahí en Gutralcó tenga en su lugar de esparcimiento donde se puedan recrear y es importante porque nuestra comisión directiva está pensando siempre a pesar de los problemas que tengamos a pesar de cómo está el país es importante que ellos puedan ver también de que se puedan realizar cosas y en esto fue aprobado hace unos días nada más por comisión la posibilidad de climatizar la pileta que tenemos olímpica que tenemos ahí en el camping de Plaza Wincul así que es un proyecto que dentro de poquito dentro de breve va a empezar a realizarse y ya esperemos para el año que viene el invierno que viene ya vamos a tener nuestra pileta climatizada cerrada donde los compañeros van a poder disfrutar durante todo el año una pileta así que la verdad que es una muy linda noticia ¿y qué otras obras tienen previstas allí en el previo? en el previo la idea es también poder hacer en algún momento llegar a tener algún lugar cerrado como para poder realizar otras porque tenemos la cancha de fútbol que con césped artificial la verdad que ha quedado muy buena ha funcionado durante todo el año y ha dado también esta tarea de contención y recreación de los trabajadores porque llegan del campo y se van a jugar algunos torneos que hemos realizado que es muy lindo la idea es construir un mini gimnasio algo como para que se puedan realizar tareas también dentro en invierno y bueno y no solamente que tengan que ver con el camping y con la recreación sino que algo muy importante que estamos trabajando desde Cutalcuy Plaza Wincol es ya haber hablado con la intendencia con el nuevo intendente que asume ahora el lunes próximo en Plaza Wincol donde vamos a ya estamos hablando y avanzando por el tema de la cesión de terreno para poder empezar a construir nuestras viviendas en Cutalcuy Plaza Wincol donde todavía no hemos podido arrancar a hacerla así que sería la verdad que ojalá podamos llegar a concretar esto que es un anhelo un sueño de todos los trabajadores de Cutalcuy Plaza Wincol y allí va a ser un padrón para inscribirse van a habilitar o ya lo tienen habilitado no nosotros en algún momento se hizo un pequeño censo digamos de averiguar quienes son los compañeros que tenían necesidad de vivienda obviamente son muchos hay mucha gente joven que se ha incorporado al sistema donde por supuesto que están esperando la posibilidad de poder comprar su terreno y crear su vivienda así que seguramente esto después se hablará con la comisión para quiénes cómo y cuándo vamos a empezar a anotar a la gente para que pueda tener su propia vivienda por ahora avanzamos con el tema de los terrenos después esperaremos con los compañeros de la comisión para ver si se hace como el rincón de los auses las viviendas hermosas que se pueden enseñar en el rincón donde se pueden inscribir donde se les da la facilidad incluso los trabajadores de solicitar un mismo préstamo en el sindicato para arrancar e inscribirse y poder empezar a pagar su vivienda Patricio ¿qué otras actividades tienen allí en el seno de la delegación? en el tema de deportivo y recreación es importante porque tenemos las compañeras que están haciendo dando clases para las compañeras que trabajan en el crecimiento y también para las mujeres los compañeros o sea de gimnasia gimnasia rítmica zumba está en distintos días no recuerdo ahora los horarios pero si tenemos un lugar ahí en el mismo gremio en la ciudad de Cutralcó donde ellos pueden tienen distintos profesores donde están dando distintas actividades esto gracias al trabajo del compañero Ricardo Deiwi que está atrás de la Secretaría de Turismo y Deporte la verdad que está haciendo un trabajo extraordinario y la verdad que es muy bueno porque nos ha servido muchísimo para también traer y llevar no solamente al afiliado sino también a la familia al afiliado en este caso a la mujer y también a los chicos más chiquitos en la escuelita de fútbol que tenemos ahí en el camping con su profe con Javier también que están haciendo muchas actividades en la provincia donde se juegan campeonatos torneos de distintas edades si no me equivoco desde 4 años para arriba ya pueden inscribirse y la verdad que también ha dado muy buenos resultados Dewey me dice que son muy importantes los torneos que hacen a nivel provincial ¿están así? si, si, si claro ahí han hecho tenemos distintos tipos de torneos porque los torneos que se hacen locales internos en la ciudad por ejemplo nuestro la gente que está alrededor de Cutrancú y Plaza Huíncul y los ganadores de los torneos después juegan un inter con las distintas delegaciones tanto a veces se juega con los de Neuquén con Catriel con Rincón de los Auces Butarranquil bueno y ahora vamos a ir sumando más delegaciones la de Neuquén mismo así que no la verdad que no es un lindo un lindo desafío y aparte se logra un buen compañerismo siempre después la entrega de premios organizado con un asado la verdad que se disfruta mucho y en materia de turismo ¿son de son salidores los cutralquenses y huínculenches? tal cual yo creo que este año el año 2019 fue esto lo puede decir Richard que fue un récord fue récord la cantidad no daba nada más toda la delegación con la cantidad de cupos fue muchísima la gente que salió porque las facilidades que se dan desde el sindicato no se consiguen en todos lados y si bien la situación está complicada a nivel económico a nivel nacional a nivel general porque hoy viajar y con el valor del combustible no es nada fácil tenemos la suerte que en ese momento se estaban dando los vales de combustible para poder viajar a cualquier lugar del país o sea si vos viajabas con oficina de turismo nuestra hasta algunos que les tocó viajar a las cataratas se te pagaba el valor del combustible para ir y volver y la verdad que era un golazo porque lo donde uno más gasta en estos casos en estos viajes es en combustible y aparte la estadía también tenía estaba como se llama por el lado del gremio pagada así que la verdad era muy poco lo que tenía que abonar el trabajador y lo que realmente le queda para poder partirse comer salir y comprar algo y disfrutar con la familia así que muy bueno Patricio ¿tienen salón de fiesta? si, si claro en el mismo también de Plaza Winkle donde estábamos hablando de la prieta climatizado estábamos hablando de la cancha de fútbol con sespa artificial donde tenemos nuestras parrillas para que puedan ser los trabajadores tenemos el salón de evento la verdad que también para poder conseguir lugar casi tenemos casi está pedido con el año de anticipación porque son viernes sábados que se utiliza y domingo el mediodía y darle el beneficio hoy en día de un salón gratis a los compañeros afiliados para poder realizar una fiesta con la mantelería con el servicio de cubierto todo lo demás que se les entrega gratis desde el sindicato la verdad que lo que cuesta hoy desembolsillar un salón de evento un salón de fiesta es muchísima plata y acá se le da como un beneficio de la mutual o sea que no paga un mango no se paga solamente un abono que es para un seguro por si se rompe algo ajá pues el resto no paga nada mira vos que bueno mira que bueno y eso lo administran ustedes directamente allá esto se administra hoy la mutual tiene todo aceitado y está todo bajo una una página en la página misma página de Ospepri en la página en internet te encontrás ospepri.com donde ingresás y en la solapa de turismo encontrás los salones y en los mismos salones podés tener la posibilidad de ahí de ver cuál es el salón que vos necesitas y podés reservarlo con la anticipación que quieras después ya los últimos días antes de poder utilizarlo te acercás a la obra social incluso ellos mismos te llaman para abonar para ver detalles sobre el tema de la fiesta bien patricio qué qué es lo que lo que realmente deseas contarles ahora en estos tres minutos que nos quedan a los compañeros afiliados del sindicato que que crean que sepan y que estamos trabajando mucho por ello que estamos tratamos de estar en contacto lo más posible a veces no se llega no puede estar en todos lados porque es imposible lamentablemente los tiempos nos llevan a estar en la Secretaría de Trabajo estar en reuniones estar en lugares a veces sosteniendo también en la delegación la cantidad de compañeros que todavía no pueden ingresar que fueron quedando en el camino y que estamos tratando de poder insertarlos nuevamente en la industria entonces a veces uno no llega a todos los lugares donde quisiera estar qué más qué más quisiera uno que puede estar con los mismos compañeros compartiendo mate en el lugar de trabajo charlando viendo cuáles son las necesidades pero a veces uno no llega pero que sepan que estamos que pueden contar con nosotros que estamos trabajando muy fuerte con ellos que tenemos una comisión directiva fuertísima que tenemos un secretario general que la verdad que es un ejemplo y es un ejemplo para todos para nosotros que estamos en el sindicato y para los trabajadores también y bueno que en este momento y en estos tiempos difíciles tienen que contar con nosotros y sepan que vamos a estar para cuando lo necesiten muchísimas gracias Patricio muchísimas gracias vamos a un corte y ya regresamos gracias Gracias por ver el video.